Buenas tardes queridos suscriptores, esta tarde he decidido presentarles viejitas pero bonitas, son cuatro artistas famosísimos, buenísimos, con su voz tan especial José José, Camilo Sesto, Vicente Fernández y Marco Antonio Solís José José con O Paloma, Camilo Melina, Vicente Fernández con Viejo, mi querido Viejo y Marco Antonio Sigue Sin Mí, pues los admiro mucho, tienen una voz bien especial pues hoy he decidido dedicar mi tiempo a dibujarlos, a ellos pues los admiro mucho, son especiales y son grandes artistas viejitas pero bonitas, he dedicado seis horas, hay veces cinco horas por cada dibujo, pues no importa eso, no importa el tiempo, lo importante es hacerlo, dibujarlos y presentárselos a ustedes, créanme que como Marco Antonio Solís, pues me costó mucho el cabello y bueno también la barba, verdad, con Vicente pues esa posición que él tiene como casi como escorzo, pues esas posiciones así son bien complicadas y Camilo Sesto pues con su mirada penetrante siempre, verdad, la mirada que él tiene, esa mirada profunda donde él expresa todo, todos sus sentimientos y bueno tenemos a José José, este hombre pues que con ese, con ese su gran talento, pues yo lo admiré mucho a José José siempre, siempre oí sus canciones pues ellos ya no están con nosotros, pero están dentro de nuestra mente, pues los recordamos, los admiramos por su talento, pues el único que tenemos aquí a Marco Antonio Solís que todavía está con nosotros pero bien, este día pues aquí, aquí ven, miren que bonitos, son dibujos a lápiz vean que bonitos, que bonitos me quedaron estos dibujos, preciosos, bien bonitos pues espero que los disfruten, que los aprecien, pues lo hago pues también para, para buscar el apoyo de ustedes, que me apoyen, si se quieren suscribir, si quieren comentar, pues para mí sería un honor que lo hicieran, que si quieren invitar a otras personas a que se suscriban a que hagan comentarios, a que me apoyen, gracias pues les agradezco mucho y como les digo siempre les voy a estar presentando sorpresas pues creo que hasta la próxima les presento otros nuevos dibujos les agradezco mucho y muchas gracias